Deportes La energía de nuestros atletas oaxaqueños se reunió en el gimnasio Ricardo Flores Magón para formar parte de la inauguración de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2018. El evento inició con una fusión de bailables representativos de diversas regiones de nuestra entidad. Los atletas desfilaron ante el presidium y se realizó el acto cívico con la participación de la escolta de niños pertenecientes a la Asociación Oaxaqueña de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales. La titular de la SECU de Monserrat Aragón Haynes motivó a los atletas a brindar su mejor esfuerzo. Con el recorrido de la antorcha y el encendido del pebetero, quedó inaugurada la justa deportiva que reúne a nuestros mejores atletas. El gobernador del estado, Alejandro Murat, felicitó a los representantes juveniles y realizó un importante anuncio en beneficio del deporte oaxaqueño. Vamos a rehabilitar, con más de 70 millones de pesos, vamos a canalizar a este gimnasio para seguir invirtiendo en el deporte y para la alberca olímpica del estado de Oaxaca para todos los jóvenes. Jornada 12 de la Liga de Ascenso MX. Alebrijes se meterá al estadio de los Murciélagos de los Mochis en busca de un triunfo que lo posicione en lo alto de la clasificación. Oaxaca llega a este duelo con 21 goles a favor, en tanto su rival solo ha conseguido 9 tantos en 11 jornadas. Les fue muy bien a los yudokas oaxaqueños que participaron en el torneo nacional Tomoyoshi Yagaguchi en Mérida, Yucatán. Los oaxaqueños lograron un oro, una plata y dos bronces y en total clasificaron 5 a la Olimpiada Nacional. Ahora siguen los infantiles que buscarán también un lugar en la máxima justa nacional, resaltó el presidente de la asociación, Lenín Velasco. Mencionar que los infantiles salen a competir del 5 al 8 de abril, la sede es Guanajuato, donde pensamos llevar un aproximadamente de 20 competidores, incluyendo los prospectos que es la categoría de 9 a 10 años y la 11-12 que es la promocional, digamos, para un paso para clasificar a la Olimpiada Nacional. Emocionantes partidos de fútbol se vivieron en la convivencia deportiva de las escuelas secundarias técnicas de la Zona 02 que se jugaron en las canchas del Polideportivo Venustiano Carranza. La entrenadora del representativo femenil de la Escuela Secundaria Técnica 86 de Santa María Atzompa, Patricia Soledad Guzmán, nos comentó sobre la trayectoria de su equipo en esas convivencias. Pues ahorita a nivel selecciones ganamos el año pasado el de Zona en femenil y nos fuimos a la estatal. Sí, estuvimos, gracias a Dios, con muy buenos logros y las niñas han hecho muy buen papel. Pensamos ahorita volvernos a coronar bicampeonas. Deportes.